Amantes de lo ajeno juegan con su vida en AMSA. Luego de que un ladrón falleciera por una descarga eléctrica intentando robar cable de la siderúrgica, el vocero de la sección 147 del sindicato minero exhortó a la población en general a no entrar a la planta, ya que ni los trabajadores conocen el 100% del terreno. Carlos Garza Bernal, vocero de la sección 147, citó de manera textual que los ladrones de chatarra deben asimilar que al interior de la siderúrgica siempre habrá peligro, y más ahora con el tiempo en donde el clima cambiante ha deteriorado la infraestructura, sin alguien que la monitoree, además de no saber qué cables aún conservan corriente eléctrica. Siendo así, añadió que inclusive los empleados de la acerera que trabajaron durante la empresa estaba estable no conocen el 100% del área extensa de ella. Hay zonas con fosas profundas, ácidos, sitios de peligro, cables energizados de alta tensión. Todo esto fue advertido a la ciudadanía luego de que un hombre fuera reportado fallecido por motivo de una descarga que recibió de un cable que aún conservaba corriente eléctrica, mismo hombre quien había acudido en compañía de dos cómplices a robar chatarra. El vocero señaló que Altos Hornos de México al momento sí cuenta con guardias que cuiden el ingreso de estas personas, pero al ser un terreno grande no se puede controlar a un 100% quien entra y sale de la acerera, menos en el horario nocturno. Con información e imagen desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.